... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupadas las competidoras salen rápidamente a hacer la delantía por el lado exterior de la pista, la número 14 por dentro viene avanzando. Esa es muy cerca quedó la competidora número 12, a cuerpo y medio lo hace. El 8, medio cuerpo esta, viene avanzando por la exterior de la pista, la competidora 15A, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.100 metros, ahí luchan la vanguardia, la número 12, ahora estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo lo hace la número 14 por la exterior de la pista, a dos cuerpos viene avanzando, el 10 muy cerca lo hace 15A, más atrás el 9, a cuerpo y medio esta quedó la número 8, medio cuerpo lo hace el 4A por la exterior de la pista, señal de marcatoria ahora de los 800, continúa la lucha en la vanguardia por el lado exterior de la cancha, la competidora número 14, por dentro viene avanzando la número 6 entre medio, quedó el 12, a cuerpo y medio lo hace el 15A, muy cerca quedó la competidora número 10, más atrás viene avanzando el 8, muy cerca quedó el 4A, más atrás el 2, el 3, el 13, están ya en la demarcación de los 500 metros, continúa la lucha en la vanguardia, la número 6 ahora por dentro, leve la ventaja sobre la competidora número 14, y van a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera, 6 y 14, disputan la primera ubicación, a cuerpo y medio lo hace el 2, muy cerca viene avanzando la número 12, muy cerca el 10, más atrás el 8, el 3, muy cerca el 11, el 15A, luego lo hace en el 4A, el 3, el 5, 220 metros para el disco, la competidora número 3 por la parte de la pista, ahora en la delantera, estirando ventaja sobre el 11, muy cerca quedó el 14, más atrás viene avanzando el 3, el 8, 100 metros finales, 11 y 3 continúan disputando la primera ubicación, 11 por dentro, estirando leve ventaja sobre el 3, pocos metros para el disco, 11 conservando ventaja sobre el 3, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!